bienvenidos una vez más a una nueva edición de resúmenes explosivos donde estaré hablando de lo acontecido en el nst del 22 de noviembre del año 2022 si quieres que siga subiendo más contenido necesito de tu apoyo así que deja tu like comparte el vídeo suscríbete al canal y activa la campanita para que no te pierdas ningún vídeo nuevo que suba al canal el show abre con toxic attraction mandy rose dice que la semana pasada demostró que ella puede con todas sin necesidad de sus chicas de toxic attraction ya que venció a alba fighter sin ayuda de ellas sí pero con ayuda de aislatán entonces mandy rose dice que ahora que los directivos tuvieron la idea de hacer el reto de supervivencia de hierro para obtener una oportunidad titular mandy rose le dice a quien gane que no importa quien sea no va a poder derrotarla entonces gg dollies y jc james dicen que ya que alba fighter no está ellas se van a enfocar en los campeonatos en parejas nuevamente pero las campeonas llegan para interrumpir a las toxicas sin embargo mandy rose le dice que muy pronto las toxicas van a quitarle esos campeonatos para que vuelvan al olvido como lo estaban antes eso tuvo que doler esto molesta a las campeonas así que atacan a las toxicas pero la desventaja numérica les jugó en contra y las toxicas le dieron una paliza cora j vs wendy shu combate decente wendy shu fue la que mantuvo el control de la lucha la mayor parte del tiempo dejando muy mala cora j quien trató de huir de la dormilona en varias ocasiones pero a pesar de las múltiples trampas que trató de hacer cora j wendy shu podía defenderse debido a esa situación cora j sacó un bate para atacar a wendy shu pero wendy shu logró esquivarlo y quitarle el bate pero el árbitro la vio así que se lo quitó a wendy shu siendo esto aprovechado por cora j para lanzarle un jugo en la cara a wendy shu y luego aplicarle su remate de esta manera logró llevarse la victoria a cora j esto dejó muy mal a wendy shu tanto que se quedó llorando en medio del ring muy triste en backstage los campeones en parejas de nst los prate deadly se pelean con duke honson y belina vs kiana james otro decente combate femenino y que decir de este combate muy buenas habilidades técnicas de ambas pero la mvp de este combate fue a belina quien demostró su gran talento a nivel técnico y rudeza me sorprende que no la estén utilizando más en la programación porque talento tiene de sobra al final gracias a un poco de ayuda de fallo en helen a belina logró llevarse la victoria vía rendición tras el combate fallo en helen se fue a los puños con kiana james luego aparecen los hermanos creed quienes retan a industria a un combate para deadline algo en lo que a belina no está muy de acuerdo tenemos una promo de isla down donde dice que ella trató de advertirle que iba detrás de alba fighter pero ella no quiso escuchar script versus un jobber tenemos el debut de scripts yo sinceramente pensé que iba a ser un stable o algo así pero no resultó ser reginal que ahora se llama script me gustó su entrada bastante buena y ya que el campeonato 24 7 no existe es bueno que manden a reginal a nst que creo que reginal es de los pocos luchadores que nunca pasaron por nst al final script se llevó la victoria como era de esperarse ahora tenemos el sisma quienes vienen a celebrar el día de acción de gracias y para conmemorar este día tan especial ellos invitan a alguien del público para que se una a ellos en la mesa así que ava rain busca a un chico entre el público el chico está emocionado y confundido al mismo tiempo pero los miembros del sisma comienzan a abrazarlos hasta que joey gacy le dice que agradece que él sea su sacrificio y lo estampa sobre la mesa pobre chico soy star versus sol ruca otro decente combate femenino sol ruca demostró su gran talento y atletismo lo que se vio de ella me gustó hay mucho potencial en la rubia pero lamentablemente se enfrentó a soy star quien si tiene una rivalidad y era más que obvio que iba a ganar pero al menos sol ruca le dio bastante pelea soy star quien no la pasó nada bien para poder llevarse la victoria tras el combate soy star pensaba continuar atacando a sol ruca por lo que llegó nikita lions quien atacó a soy star la chase you bell super deadly esta lucha es por los campeonatos en parejas de nst buena lucha nos dieron estos equipos vemos como andres chase y su universidad están cada día más over y yo debo decirlo al inicio odiaba el personaje del profesor pero poco a poco empecé a encariñarme a tal punto que deseaba que salieran como campeones de esta lucha pero lamentablemente no fue así pero ojalá en un futuro veamos a tu consón y andres chase levantar los campeonatos en parejas a tu consón le ha ido de maravilla entrar a la universidad aunque parece que esta alianza no va a ser muy duradera al final luego de un error de tu consón quien golpeó a andres chase sin querer los niños bonitos se llevaron la victoria y retuvieron sus campeonatos carmelo hayes versus wesley llegamos al may event con la lucha por el campeonato norteamericano esta es la primera defensa titular de parte de wesley y qué tremendo combate nos ofrecieron estos increíbles talentos una lucha con bastante acción y no era de esperarse menos sabiendo el calibre que tienen los dos las expectativas eran alta y cumplieron con creces sin duda un combate que recomiendo que vean sí o sí no tuvo nada de desperdicio y como lo dije quién diría que wesley iba a triunfar ya que cuando su compañero fue despedido todos lo dimos como enterrado a wesley pero al final tras una maravillosa lucha wesley logró llevarse la victoria para retener su campeonato después de la lucha mientras wesley celebraba apareció dominica jacobic quien atacó a wesley y lo dejó noqueado de esta manera concluyó el show ahora hablemos de lo malo y lo bueno de este show entre las cosas malas no tengo nada que agregar entre las cosas buenas me gustó el combate de la chase you versus perdiz le buena lucha incluso pensé que la universidad iban a salir como ganadores y también me gustó el may event muy buena lucha que nos ofrecieron wesley y carmelo jace además buen regreso de parte de dominica jacobic para concluir este show mi puntuación para este en este es un 7 fue un show decente tirando a bueno no hubo segmento o luchas malas además la cosa se va preparando de cara del line el próximo paypal view de parte de en este en los comentarios dejen su puntuación y opinión del show nos vemos en el próximo vídeo en la descripción dejo mis redes sociales donde pueden seguirme tanto en facebook como en twitter e instagram hasta la próxima se les pide he man deseándoles buena suerte y buena salud y Gracias por ver el video.